Hola a todos, esta vez no usé mi voz porque me dio flojera grabar para dar este aviso pero les aseguro que la machínima es con voz de personas reales a las cuales les estoy, 100% agradecido. Pero bueno, este vídeo estaba pensado para subirse en otra parte, pero debido a lo corto que es y a la relevancia en el canon en Makoki Mato opte por subirlo por aquí, recuerden apoyar a Crowe y Die y Smoker los cuales tendrán su debido spam con agradecimientos, en fin sin más demora disfruten de este vídeo. Señor, ¿podemos hablar? Adelante. Supongo que ya sabes sobre lo de Barr. ¿Qué pasará con mi equipo? ¿Qué pasa con tu equipo? Daemon no ha vuelto de su misión, Makoki Mato está perdido y Barth, bueno, ya no está. Lo más posible es que tu equipo sea disuelto y sean reubicados a otros equipos, pero si Daemon o Makoki Mato regresan, se mantendrá íntegro. Si encontramos a Makoki Mato, ¿se mantendría unido el equipo? Sus órdenes fueron, vigilen a Makoki Mato. Oh, bien, iremos a buscarlo. Una cosa antes de que te vayas, quiero confirmar una cosa. ¿Sí, señor? En todo esto, Glash fue asesinado, ¿verdad? Sí, eh, señor. Eso es todo, gracias. Está bien, creo. Sé que no se ha confirmado nada, pero por una persona no puedo arriesgar nada. Gracias. Gracias.